Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 Televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este viernes 20 de agosto. Antes le echamos un vistazo a la previsión del tiempo. Más calor para un fin de semana de cielos principalmente despejados, aunque el domingo habrá algunas nubes que serán altas, máximas de 31 grados para el día de hoy. Las temperaturas como decíamos suben mañana, 14 de mínima y 35 grados de máxima. El domingo suben las mínimas, serán de 17 grados, pero bajan las máximas que rondarán los 29 grados. Nuevo descenso en el número de contagios en Navarra. Fueron 136 en la jornada de ayer, lo que representa una reducción de algo más del 30% en lo que va de semana. En nuestras localidades, Milagro y Lodosa registraron ayer un caso nuevo de COVID, mientras que el resto de municipios cerraron la jornada de este jueves sin nuevos contagios. A pesar de esa mejoría, va a seguir vigente una semana más. Hasta el 26 de agosto el toque de queda en Navarra. Una medida que solo afecta a las localidades que en estas fechas deberían estar celebrando sus fiestas patronales o aquellas con altas incidencias de la enfermedad. En todos los casos, el toque de queda estará vigente entre la 1 y las 6 de la madrugada. Afecta esta semana a 81 municipios por el número de casos y también a una veintena de localidades por las fiestas. Entre esos municipios tenemos Andosilla, Falces, Lodosa y Martilla. Quedan fuera del toque de queda esta semana el resto de nuestras localidades. Así que no habrá esa limitación de la movilidad nocturna en estos municipios. Todavía relacionado con el COVID, Navarra va a adelantar la vacunación a las personas de menos de 65 años que han pasado la enfermedad. Hasta ahora tenían que esperar seis meses para poder vacunarse, pero ahora lo podrán hacer cuando pasen tan solo dos. En estos casos ya están abiertas las agendas para que puedan solicitar cita. La zona básica de salud de Peralta se ha sumado a las protestas convocadas por el Sindicato de Enfermería de Navarra, por SATSE, una campaña de protestas en los centros de salud de toda la comunidad foral. Las enfermeras y los enfermeros de atención primaria están mostrando su hartazo por las condiciones laborales que califican de pésimas. Bajo el lema Enfermería al Límite, el sindicato denuncia las que no se están dando soluciones a problemas crónicos que además se han visto empeorados con la actual crisis sanitaria y para los que no están viendo, como decimos, el final. En concreto, los profesionales hablan de sobrecarga laboral, discriminación en los pagos por productividad variable, falta de sustituciones o ampliación de funciones, entre otras. A todo esto añaden la actual situación sanitaria y una quinta ola que, según recuerdan, ha desbordado cualquier previsión. Por eso consideran que es el momento de plantarse. Lo están haciendo ya con los paros que comenzaron esta misma semana y que se van a repetir los martes 24 y 31 de agosto, los días también 7 y 14 de septiembre. Serán entre las 11 y media y las 12 del mediodía con la intención de que los pacientes no se vean demasiado afectados por estas protestas. En esta misma línea, el Ayuntamiento de Funes ha pedido al Gobierno de Navarra que implante medidas que permitan atraer y retener a los profesionales sanitarios en zonas rurales. Lo hacen después de que el consultorio de la localidad se haya quedado sin médicos. En una situación que consideran límite y muy preocupante. En un comunicado desde el consistorio de Funes recuerdan que el consultorio dispone de dos plazas de médico, una de las cuales ya estaba vacante, solo se cubrían días alternos y por un interino. Además, este verano, el otro médico que cubría el consultorio sacó plaza definitiva en La Rioja y también se ha ido, con lo que se quedan sin ningún profesional. En una reunión celebrada recientemente con los representantes de los cuatro ayuntamientos que conforman la zona básica de salud de Peralta, a la que pertenece también Funes, el Ejecutivo Foral aseguró que se van a cubrir todas las plazas vacantes de los consultorios con esa OPE, esa oferta pública de empleo, que está actualmente en marcha y que estarán cubiertas a finales de este año o principios de 2022 y que hasta que eso llegue intentarán cubrir las plazas de la forma lo más estable posible. Pero desde el Ayuntamiento de Funes consideran que son soluciones a largo plazo y que no son definitivas. Además, creen que la OPE no va a solucionar todos los problemas de la zona básica de salud. Para el Ayuntamiento de Funes, esta zona es de difícil cobertura, por lo que consideran necesario implementar las medidas necesarias para hacerla atractiva a los profesionales médicos. Por eso también hacen un llamamiento a todas las fuerzas políticas, a los profesionales, a los sindicatos y a otros colectivos que se puedan ver implicados para que se sienten y de forma consensuada busquen las mejores soluciones. Este lunes, Mendavia y Marcilla deberían comenzar sus fiestas patronales. Como es lógico, la situación sanitaria no lo va a permitir y ambos ayuntamientos suspendieron las celebraciones hace ya algunas semanas. En el caso de Mendavia, la semana pasada se impusieron los pañuelos a los niños nacidos en los últimos meses, a lo largo de estos dos últimos años, y mañana sábado, a partir de las 12 y en la instalados. Por cierto, que el próximo martes, el día 24 de agosto, podrán seguir en directo, a través de esta casa, la misa en honor a San Juan, patrón de Mendavia. En el caso de Marcilla, el Ayuntamiento de la localidad ha organizado una serie de festejos taurinos que se van a celebrar la próxima semana. Para ello, el consistorio ha instalado una plaza de toros portátil en la que se van a llevar a cabo festejos que tengan lugar todos los días, del 24 al 30 de agosto, a partir de las seis de la tarde. El aforo será muy limitado y las entradas se pueden adquirir en el Ayuntamiento y también en las taquillas de las piscinas municipales. El precio único para todos los festejos es de 10 euros. Unas citas que quieren servir de apoyo al sector taurino, sobre todo al sector taurino local, que atraviesa una situación complicada después de dos veranos sin apenas festejos populares. De esta forma, las ganaderías locales, las de Merino Garde, la de Garde Sarrasqueta y la de Juan José Laparte, serán las grandes protagonistas. Los festejos comenzarán el día 24 de agosto con un concurso nacional de anillas. Un día después habrá una suelta de vaquillas para jóvenes. El día 26 tendrá lugar una exhibición de obstáculos y el viernes 27 una masterclass de toreo. El sábado 28 de agosto habrá una exhibición de recortadores navarros. El día 29 una exhibición benéfica de recortadores veteranos y, para acabar, el día 30 de agosto, una exhibición de héroes de la calle. Además, a lo largo de los próximos días también habrá otras citas culturales y musicales. El día 24 de agosto, a la una de la tarde y en la plaza del ayuntamiento, habrá un concierto tributo a Rocío Jurado. El día 28 de agosto será el turno de las Jotas en la plaza de España a partir de la una de la tarde. Y el día 29 de agosto, a las doce y media, habrá otro tributo, en este caso, a Camilo Sesto. También la próxima semana habrá un acto muy especial. El sábado 28 de agosto se presentarán los nuevos gigantes de la localidad. El acto tendrá lugar a las 8 de la tarde en el convento de los Padres Agustinos y, puesto que el aforo es limitado, es necesario reservar entrada con antelación. Participarán también la comparsa de gigantes y cabezudos, los gaiteros, la banda joven y el grupo de danzas de Marcilla. Tampoco Andosilla va a tener sus fiestas patronales. Por segundo año consecutivo, el consistorio de la localidad ha acordado suspender tanto las fiestas patronales, las de septiembre, como la juventud, que se debería celebrar estos días. De esta forma, esperan evitar la concentración de un importante número de personas en un mismo lugar y así reducir las posibilidades de contagio del virus. Eso sí, el próximo 4 de septiembre el consistorio va a imponer los pañuelos a los más pequeños para que reciban su primer pañuelo de fiestas y vayan entrando así en las tradiciones de la localidad. También en Milagro van a entregar su primer pañuelo a los más pequeños, será la próxima semana en el patio del espacio, en concreto el domingo 29 de agosto, a partir de las 10 para los nacidos en 2019 y a las 12 para los nacidos en el año 2020. En Villafranca, la fecha elegida para la imposición de los pañuelos va a ser doble, el día 12 de septiembre a las 12 del mediodía para los niños nacidos en 2019 y una semana después, el 19 de septiembre, también a las 12 del mediodía para los niños nacidos en 2020. En ambos casos, las familias interesadas deben inscribirse antes del 31 de agosto en el ayuntamiento. El pimiento Cucón de Peralta va a volver a salir a la calle. El ayuntamiento ha organizado el día del Cucón que después de una edición online que a través de esta casa se pudo ver el año pasado, volverá a ser esta vez en la calle. La celebración tendrá lugar el día 28 de agosto y arrancará con un pregón dedicado a este producto tan típico de nuestra localidad. Después habrá una feria gastronómica y de artesanía con exhibición y venta de productos locales. También habrá una exhibición de asado y pelado de pimiento Cucón y un show cooking, así como actividades para los más pequeños, animación musical, visitas guiadas o una ruta de pinchos, entre otras actividades. En los últimos días, en Milagro, se han registrado tres incendios muy seguidos, localizados en las inmediaciones de los pozos del agua, que se han podido sofocar, entre otras cosas, gracias a la rápida y eficaz respuesta del equipo de bomberos. Unas incidencias que desde el Ayuntamiento recuerdan se pueden reducir o incluso eliminar si se procura evitar actividades de riesgo potencial, como paseos con vehículos a motor, también tirar cigarrillos encendidos en el campo o tirar basuras en los caminos. Una de las prioridades para el Ayuntamiento de Milagro es preservar el entorno de la localidad, mejorar el medio ambiente y asegurar el patrimonio natural, la flora y la fauna de la localidad. Por eso hacen un llamamiento a todos los vecinos de la localidad, a esa colaboración ciudadana en el compromiso de vigilancia y cuidado del entorno para poder disfrutar de los ecosistemas que hay en Milagro. Les contamos también que el Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación, va a invertir 150.000 euros en la mejora de la accesibilidad y de los aseos de la residencia de ancianos de Lodosa. De esta forma se van a solucionar los problemas de filtraciones y humedades y se adaptará el centro a la actual normativa vigente en materia de accesibilidad. El proyecto costará en total 173.000 euros, de los que el Ejecutivo aportará 150.000 gracias a una enmienda presentada por Geroabay a los presupuestos generales de Navarra. El resto lo va a aportar el consistorio. Se prevé, entre otras cosas, la ampliación de la zona central en la que se pueden encontrar los residentes y se adecuará también la zona que actualmente está ocupada por jardines para el tránsito de los usuarios. Las obras también van a servir para mejorar los aseos de la residencia que actualmente presentan numerosas deficiencias. Se mejorará el tamaño de las cabinas. También se van a instalar barras a ambos lados de los inodoros para mejorar la accesibilidad y se solucionarán los problemas de alicatado y de mantenimiento. El Ayuntamiento de Villafranca, por su parte, ha implantado una nueva herramienta digital para que tanto los vecinos como los visitantes, los turistas, puedan conocer mejor el patrimonio arquitectónico de la villa. Para acceder a estos contenidos solo hace falta un teléfono móvil, se acercarán unos códigos QR y darán acceso a una página web que permitirá conocer el patrimonio villafranqués de una forma amena, sencilla y también gratuita. Con la nueva página web que se ha creado también se ha puesto en marcha una ruta que comienza en el paraje del antiguo castillo y termina en el atrio de la iglesia de Santa Eufemia. Consta de diez códigos QR, dos de ellos son audioguías y el resto explican con texto y con fotografías el edificio en cuestión. El lunes, en la programación dedicada a Villafranca, les ofreceremos un reportaje para que puedan conocer mejor esta iniciativa. En Peralta, en estas dos últimas semanas, se han renovado las aceras de las salas culturales. También se han aprovechado estos días para pintar la fachada de estos espacios que se encuentran en la zona de las luchas, para eliminar los escalones que había en el acceso a cada una de las salas. De esta forma, se ha creado un espacio más seguro y accesible para los peatones. La inversión que ha hecho el Ayuntamiento Peraltes para completar los trabajos es de 23.000 euros. El Departamento de Derechos Sociales, a través de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, va a subvencionar los programas de actividades que llevarán a cabo 148 asociaciones y clubes de mayores de toda Navarra, dentro del programa global Mayores. Se van a destinar en total 865.000 euros. Entre las entidades beneficiarias se encuentran los clubes de jubilados de Andosilla, que recibirá 2.600 euros. El de Falces, 5.200. En Funes, que recibirán 1.900 euros. El Club de Jubilados de Martilla recibirá 3.000. En Milagro recibirán 5.800 euros. El Club de Jubilados de Peralta recibirá una subvención de 13.500 euros y el de Villafranca una aportación de 20.100 euros. La travesía de la carretera Navarra 5.501, también conocida como calle Ronda de Capa Rosso, va a contar con una calzada de dos carriles, zonas de aparcamiento lateral, aceras peatonales y un carril bici en la margen izquierda. Será así una vez que se lleven a cabo los trabajos de reurbanización de la zona, que tiene un presupuesto de algo más, de 1.084.000 euros. La Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra va a aportar 353.000 euros. El resto serán financiados por el Ayuntamiento de la localidad. Las obras que acaban de comenzar tienen un plazo de ejecución estimado de seis meses, pero las que afectan directamente a la calzada estarán terminadas a finales de este año. La Dirección General de Cultura, Príncipe de Viana, va a realizar trabajos para investigar unos hallazgos arqueológicos que se han realizado en la zona de la Gariposa Antafalle y que se corresponderían con un recinto de la Segunda Edad del Hierro. La entrada se va a llevar a cabo el vallado perimetral de la zona de unos 5.000 metros cuadrados para evitar el expolio y también para evitar que se produzcan daños. Los restos se han encontrado durante los trabajos arqueológicos que Adif está realizando en la zona. El próximo 26 de septiembre el Ayuntamiento de Funes va a celebrar el segundo rally fotográfico Villa de Funes que constará de nueve pruebas que serán secretas hasta el mismo día del rally, aunque el objetivo está claro, de mostrar la riqueza cultural, patrimonial o arquitectónica de esta localidad. Se permitirán además fotos realizadas con dron y la inscripción y la participación implica, como decimos, la aceptación de todas las bases que ya se han publicado. Habrá premios para la mejor colección del rally dotado con 200 euros en metálico. También un premio a la mejor fotografía de cada prueba con 50 euros en metálico para cada una de ellas. También habrá una categoría para participantes de hasta 16 años y la categoría local. Después se hará una exposición con los trabajos presentados. Mañana tendremos encuentros de fútbol femenino en el campo del Medianil de Lodosa. Dos partidos amistosos que enfrentarán a Osasuna y al Zaragoza. A las 10 y media se enfrentarán los equipos de Reto Iberdrola y a las 12 y media los de categoría Primera Nacional. La entrada será gratuita en todos los casos. También les contamos que el Club Deportivo Azcoyen ha abierto la campaña para la renovación de socios y para la captación también de nuevos socios. Y también les contamos que en Villafranca se va a poner en marcha una escuela de baloncesto que tendrá lugar del 7 al 14 de septiembre, también el lunes. Les ofreceremos un reportaje para que conozcan todos los detalles de esta iniciativa. Tanto si quieres jugar en la NBA o si quieres jugar en la Primera de Villafranca o donde sea, lo importante es empezar de cero. Aquí en la escuela de Villafranca que estamos generando, la idea es esa. Empezar de cero, disfrutar y aprender de los valores que tiene el trabajo en equipo, el deporte en equipo, divirtiéndote. Así que si tienes ganas de jugar baloncesto, no lo dudes. Ven, apúntate. ¡Ven, apúntate! Les contamos además que ya están abiertas las inscripciones para el torneo nocturno de Padel de Funes que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de agosto con dos categorías masculinas y una categoría femenina. Las inscripciones se pueden hacer en la recepción de las piscinas. Vuelve a ser intensa la actividad cultural en nuestras localidades en Milagro, mañana sábado doble. A las 8 el vendedor de Pocimas, una actividad para los más pequeños y después la leyenda del tiempo para público adulto será, en este caso, a partir de las 11 y media de la noche. También mañana sábado en Marcilla se celebra el primer Open de ajedrez de Marcilla. Las inscripciones ya están cerradas, pero mañana se podrá disfrutar seguro con estas partidas de ajedrez que tendrán lugar, como decimos, en la localidad del Castillo. Apunten en sus agendas The Nowhere Plan, es el nombre del grupo que esta noche actúa en Andosilla, con un tributo a los Beatles en la plaza del ayuntamiento a partir de las 10 de la noche. Más música en Vendavia, tanto hoy como mañana, con dos conciertos que están viendo en pantalla. Las noches de verano musicales siguen también mañana en Villafranca a partir de las 10 en la plaza de España, clásicos del rock con Rock The Brothers, un grupo que actuará, como decimos, en Villafranca, donde el domingo también podrán disfrutar de nuevo con otra actuación de la villafranquesa. Cine en la plaza de Toros de Peralta, esta noche a partir de las 10 con Yumanji. La entrada es gratuita, pero hay que recoger entrada anticipada en la Casa de Cultura y esta noche también en la taquilla de la plaza de Toros. Y mañana tenemos concierto de Arnau Gris, o será a partir de las 10 de la noche, también en la plaza de Toros de Peralta, de nuevo con entrada gratuita, aunque hay que recoger invitación en la taquilla ya de la plaza de Toros antes del concierto. A las 8 de esta tarde, actuación de Chef Nature, en este caso en Lodosa, será en el paseo y todavía en Lodosa, pero mañana tenemos música en el ferial a partir de las 12 y media del mediodía con DJ Ramy. Y la banda de música de Lodosa comienza también sus conciertos de verano, los sábados por la tarde en el kiosco del paseo de España, conciertos que tendrán lugar desde este sábado, desde mañana 21, también los días 28 de agosto, 4, 11 y 18 de septiembre en el kiosco, por la tarde, como decimos, de mañana sábado. En Funes vuelve la charanga Peñalén, por fin vamos a poder disfrutar de la charanga de esta localidad, será en la pista esta noche a partir de las 10. Además nos recuerdan desde el ayuntamiento que podemos llevarnos el pañuelo de fiestas para disfrutar de este concierto. Mañana en el mismo lugar, en la pista, pero a las 11 de la noche, habrá un concierto de la Orquesta Da Vinci. Pues así nos vamos, sigan disfrutando del resto de programación de 30 Televisión, disfruten también del fin de semana, volvemos el lunes con más cosas. Gracias, adiós.